Hola a todos, hoy vamos a preparar uno de mis jugos alcalinos favoritos. Un jugo alcalino nos ayuda a quemar grasa, a bajar de peso y a lograr ese abdomen plano. El jugo de hoy incluye cítricos. Vamos a ponerle jugo de naranja, jugo de limón, pepino, chile verde y albahaca. Solamente vamos a necesitar nuestra licuadora. Vamos a sacar el jugo de una naranja. El limón, a pesar de ser ácido, es uno de los alimentos que hacen que nuestro cuerpo se convierta en alcalino. Para este jugo necesitamos nada más medio limón. Una dieta alcalina nos ayuda a prevenir muchas enfermedades. El pepino es excelente para esto. No solamente para adelgazar, ya que por su escasa cantidad de calorías nos ayuda a perder peso. Es diurético, saciante y laxante. El chile poblano es muy rico en vitamina C y actúa como importante antioxidante. Además, nos protege el daño de los radicales libres, generados por una mala alimentación, fumar y ejercicio excesivo. Es rico en colágeno y también tiene clorofila. Vamos a colocar todo en la licuadora a la máxima potencia hasta que integremos todos los ingredientes. Le vamos a agregar también hojas frescas de albahaca, que es muy beneficiosa en casos de insomnio y ansiedad, además que activa el funcionamiento del intestino. Y listo. Salud. Salud. Salud.